Valgo Anima te presenta. Voy a arruinar los canales de la persona. Nick, what are you doing here? El, I'm going to ruin your channel. If you ruin and if you ruin, call me your mom and dad. They'll ruin your channel once and for all. No, 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 no. Fucking cock, Nick, el, I'm going to call your mom and dad. Angelica and Luis, Nick, ruined my channel. Wait, ay, 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 ay. Nick, estás castigado, castigado. Castigado por 40, 77, 77, 77, 8 mil billones de años por arruinar el canal de Africa Multure. Nick, gracias, ya no va a ver el canal de Africa Multure. Y se quedó sin canal la persona por ti, Nick. Ahhhh... Ahhh... Ahhhh... 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 Gracias.